Esta luz proviene de una piedra con tantos prismas como la vida misma. Lo invitamos a penetrar en ellos y descubrir a... Esmeralda. Todo comenzó una noche de tormenta. ¿A qué noche canija para venir al mundo en Cristina? Cuando una niña fue dada a luz... Tiene que ser varón. ...y se le creyó muerta. Era... Una niña. Nació... Muerta. Dominga la partera la cambió por otro niño que ha quedado huérfano. ¡Ahí hay un niño sin padres. Aquí unos padres sin hijo. Y más tarde comprueba que Esmeralda vive. Esto es como un milagro. La vida. Pero ha nacido ciega. Dominga. ¿Por qué yo soy ciega? Televisa presenta a Leticia Calderón, Fernando Colunga, Raquel Olmedo, Enrique Lizalde, Raquel Morel y Salvador Pineda como el doctor Malaber, con la actuación especial del primer actor Ignacio López Tarso como Melesio. En Esmeralda. Una historia que le abrirá los ojos ante la vida. No tienes nada, niña. Levántate y recoge esas naranjas. ¡Déjela! No ve que no puede. No ve que está ciega. O tal vez desearía estar ciego para no ver lo que ésta tiene de cruel. Es por causa de la campesina ciega esa. Esmeralda. Sí, sí, como se llame. Al pasar los años, Esmeralda se convierte en una hermosa mujer rodeada de una vida sencilla y personajes pintorescos. Estaba todo calladito. Esmeralda estaba comiendo sus fresas y que re de pente. Mientras tanto, José Armando crece como único heredero de los Peñarreal. Míralo, qué estampa. Monta caballo perfectamente. Como que lo lleve en la sangre. El destino une a ambos jóvenes y hace que nazca entre ellos un ciego amor. Vaya, vaya. Creo que encontré a la ladrona de las fresas. Tienes unos ojos muy hermosos. ¿De veras? Sí. Pero, mis ojos no pueden ver. Al que se oponen, un padre orgulloso y despotado. Porque eres mi único hijo, mi heredero. Y por ningún motivo, óyelo bien, voy a permitir que una infeliz ciega interfiere en mis planes. Los enfermos celos de una mujer. Estamos comprometidos en matrimonio. Y espero que cumplas tu palabra. Y las agudas intrigas del Dr. Malabert. Antes la mato y me mato. Haciendo penetrar la duda en el corazón de la joven pareja. No puedo casarme contigo. Sin embargo, esta pasión ha dado sus frutos. Con el tiempo, Esmeralda recobra la vista. Es muy triste ser seguida. El juega a llevarla con un médico de ojo. Y si ese maldito logra que la cubren. Yo sé que es posible. Que podía haberlo hecho y no quise. Y poco a poco también comenzará a recobrar todo lo perdido. Creo que nuestra situación empieza a arreglarse. Y pronto entrarás a la casa grande como mi futura esposa. Y a llenar de luz a quienes la rodean. Ay, volvió la luz por fin. Pero tenga cuidado. Porque en este largo camino de sombras, Esmeralda ha aprendido a ver con el corazón y los sentidos lo que para los ojos es invisible. Esmeralda, mírala bien antes de que su luz te ciegue. ¡Gracias! ¡Gracias!